Uno de los jugadores vallenatos con más experiencia en el fútbol profesional colombiano es Haider Romero Romero, lateral derecho que ganó dos títulos con Atlético Junior, su actual equipo. Sin embargo, desde hace dos años, por una situación médica, no lo dejan entrenarse con el equipo principal. No me dejan comenzar con mis entrenamientos porque alegan que puedo lesionarme nuevamente y pienso que es algo que le puede pasar a cualquier futbolista. Todos estamos expuestos a una lesión en algún momento, entonces no entiendo por qué solamente conmigo. El diagnóstico oficial fue una espondirolistesis, deslizamiento de una vértebra sobre la que sigue, una lesión congénita que Haider carga en sus músculos de la cadera. No obstante, él asegura que con el tratamiento adecuado podría retomar a las canchas. Una lesión recuperable como cualquier otra, con fisioterapia, después de la fisioterapia comenzar con entrenamiento, pero no tengo esa posibilidad. Llevo ya un rato sin poder entrenarme bien. Me siento de pronto desentrenado, pero gracias a Dios sin molestia. Haider, que jugó en 2006 en el Valledupar Fútbol Club, no descarta volver a jugar en el equipo de su tierra, una vez arregle su situación con el junior. A mí sí me gustaría volver al Valledupar, claro, y ahora más con ese estadio tan lindo que construyeron. Actualmente, el jugador de 33 años tiene contrato vigente con el equipo de ranquillero hasta diciembre de 2016. Entre tanto, el vallenato manifestó sentirse aburrido por este inconveniente debido a que quiere volver a las canchas y siente que en junior le están violando su derecho al trabajo. Finalizó diciendo Haider Romero que confía en Dios y tiene fe de volver pronto a los terrenos de juegos.